...lo que estamos viviendo en términos de política económica, que creo que estamos en condiciones de acordar, si nos pusiéramos este objetivo, acordar las bases de una política de Estado. Yo espero que esto se haga, yo trabajo para eso, yo estoy trabajando para eso. Así que, no sé qué suerte tendremos, pero bueno. Me parece que es una causa justa por la cual hay que dar la telega. Creo que hay que hacerlo. En Argentina no está claro cuál es el límite entre el Estado y el mercado, como consecuencia de no tener claras las políticas de Estado. Ustedes van a Chile y puede ganar Michelle Bachelet, puede ganar la izquierda, pero hay políticas de Estado. Y esas no se disculpen. Y muchas de esas vienen del Pinochet. Vienen del Pinochet. Es así. Y eso pasa en otros países también. En Europa, desde ya en todos los países, los matices de las visiones de los partidos políticos y cómo se manifiestan en el presupuesto, son matices. Son matices. No crean ustedes que en Alemania hay tantas diferencias entre los dos partidos mayores. No hay tantas. Uno es de derecha, otro es de centro izquierda. Pero bueno, no es la cosa como si las diferencias son mucho menores que si toman partidos ecologistas. O sea, yo creo que esto es posible. Club de París. Club de París es, la verdad, un incorrido. La verdad que a mí me da vergüenza. Lo que pasa con Club de París a mí me da vergüenza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros teníamos todo listo para negociar Club de París. Cuando uno hace una reestructuración, un país hace una reestructuración de deuda. Club de París lo que tiene que acordar es lo que se llama la deuda privada. O sea, los bonos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Inmediatamente después tiene que acordar Club de París. Lo último es Fondo Monetario. Recordemos un poquito qué es lo que pasó en Argentina. Nosotros nos fuimos el 25 de noviembre del 2005. Nos fuimos después de que el ministro Lavaña fue a la reunión de idea en Mar del Plata. Porque es la verdad que el contexto que se había creado era de tal indignidad si Lavaña no iba, que realmente no se podía seguir en el gobierno con la credibilidad que teníamos en esa hora. Entonces, se tenía que... Ahora, en las semanas anteriores yo me había puesto de acuerdo con el secretario del Tesoro Francés. En ese momento era Jean-Pierre Jouyé, que estuvo muchas veces en Argentina. Y el Club de París tiene una peculiaridad. Uno empieza una negociación y no para hasta que se termina la negociación. Con lo cual, puede llevar... No, tres o cuatro días, sino puede llevar 15 días seguidos. O sea, para, obviamente, para. Si se hace un break, todo el mundo va a comer, se va a dormir, qué sé yo, para el día siguiente estará ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba viendo esto en noviembre? Nosotros no podíamos tener fecha en diciembre para negociar Club de París. Porque diciembre es un mes muy malo. La gente está con otras cosas en la cabeza, con otras obligaciones. No podíamos, no nos imaginábamos en Navidad negociando Club de París. Entonces, con Jouyé nos pusimos de acuerdo que íbamos a empezar la negociación. Yo no me acuerdo a esta altura si era el día 10 o el día 12 de enero. Pero ya estaba la fecha de negociación. Nos vamos el 25 de noviembre. En diciembre, Brasil le paga el Fondo Monetario. Paga su dedo al Fondo Monetario. Claro. Dadas las personalidades a cargo, no se podía hacer menos. Entonces, se le paga el Fondo Monetario. Y ahí ya hay una primera ruptura en la lógica de la secuencia de reestructuraciones. Uno le paga último al Fondo Monetario por varias razones. Primero porque lo puede necesitar y uno no sabe cuándo. Antes de eso yo diría, el Fondo Monetario queda medio fanfarrón decirlo. Pero nosotros en ese momento, en esa circunstancia, teníamos una victoria política sobre la doctrina del fondo. Les habíamos ganado la pulsera. La Argentina creció cuando ellos decían que no iba a crecer. Reestructuró la deuda en una forma que no era la que ellos decían. Nosotros, digamos, les ganamos por la camiseta al fondo. El fondo no era problema. Les aseguro que en ese momento no era problema el fondo. Y además, tienen las tasas más baratas. Entonces, ¿para qué le vas a pagar a tu acreedor que tiene la plata más barata? Lo que hubiese correspondido es cerrar Club de París. ¿Qué es Club de París? Son básicamente los Ex-Bank, los bancos de exportación e importación que tienen un esquema de subsidios que se manifiestan en la tasa de interés que cobran por los créditos y en los plazos. Pasas de 3% a 12 años, 15 años. Bueno, eso es lo que nos estamos perdiendo. Y eso es todo un tema cuando un país tiene una crisis energética. O sea, con lo que aquí se gastó. En la compra al contato de dos generadores de ciclo combinado Siemens. Con esa plata ya se hubiese podido reestructurar todo Club de París. Eran más de 2.000 millones de dólares que se gastaron. Se podía haber hecho. No se hizo. Bueno, ahora tenemos unas circunstancias distintas. Me parece que Club de París está jugando bien la pelota. Está jugando bien. Acá hubo un viaje de un ministro, cosa muy inusual. Porque Club de París normalmente los ministros van a cerrar una negociación. No van a abrirla. Pero bueno, fue un ministro que les quiso enseñar a los franceses cómo se negocia en Club de París. Y lo que hizo la gente de Club de París es algo muy peor. Es decir, bueno, tras esta manifestación empezamos la negociación el 26 de mayo. Así que me parece que es muy posible. Ojalá esto llegue a algún punto y podamos pasar esta página tan oscura. O sea, no hay países del G20 que tengan un default de tanto tiempo como Club de París. No existe eso. No existe. Es un bochorro. Pero bueno, ojalá que salga bien. A ver, la otra pregunta era el ángulo jurídico. Bueno, yo la verdad que estoy casado con una abogada, que no es así. Pero me he pasado mi vida profesional como economista trabajando con abogados. Me he pasado trabajando con abogados por distintas cosas, por quiebras, por restructuraciones de deuda. La verdad que he tenido que trabajar muchísimo con abogados, pero aún así hay cosas que se me escapan. Pero no se me escapa el fallo de la corte, que me pareció realmente muy lamentable. No sé cuál es la divisora de aguas. No sé si la divisora de aguas tiene que ser force majeure, que puede ser la guerra, la declaración de guerra, un tsunami, algún evento así, o cosas hechas por el hombre. ¿No es cierto? De política económica, por ejemplo. Pero bueno, sí. Yo estoy más inclinado, o me hubiese gustado más que la corte haya dado lugar a la ejecución del fallo de Griesa, pero bueno, la verdad que no tengo las credenciales como para opinar de ese tema. Opino como cualquier ciudadano. No sé si esto lo... Así que creo que más o menos cubrí con distinta intensidad las preguntas que me hicieron. ¿Hay otras? Sí, antes hay una, señor. Bueno. Gracias. Un pequeñísimo comentario. Durante muchos años, y a hoy, aún, seguimos discutiendo si el termómetro está roto o no. Los reijos, generalmente, cuando ven que tienen un tratado de pacientes, se dejan a curar el garbanzi. La discusión del termómetro queda de acá. Dos preguntas en una o dos. ¿Qué alcanza tiene hoy, y las consecuencias, en el caso de lo que peligrosamente se denomina inflación invisible y la inflación de la aplicación? Sí, ¿qué tal? ¿Qué alcanza tiene hoy, y las consecuencias, en el caso argentino? Dice, hay que esperar un año, como está, de alguna manera, planificando el gobierno con este nuevo índice, y llegar a tener 12 mediciones del nuevo IPC de NU, como para resolver ese problema con el fondo. Bueno, el primer comentario, o el primer aspecto del comentario, o sea, yo coincido con usted, me parece que no hay tanta discusión. El hecho de que haya sacado el nuevo índice, no deja lugar a dudas que el termómetro estaba roto, y lo que corresponde es solucionarlo. De la misma manera, que si faltan dólares, corresponde solucionar el problema, no andar administrando los dólares. No, lo que hay que administrar bien es el país. La gente decidirá el lugar que le da dólar, pero acá lo que hay que administrar bien es el país, y los funcionarios públicos tienen que administrar el Estado, no a los privados, tienen que administrar al Estado. Así que en eso creo que no, no hay dudas, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, en cuanto a Club de París, yo creo que esta movida que hace la Secretaría del Club de París y hacen los países acreedores, es una movida muy interesante. Porque yo no sé si Argentina estaba en condiciones de sentarse a negociar. Yo tengo mis dudas. Y sin embargo, ahora ya está. Día 26, tal dirección en París, lo esperábamos. Chau. Ahí hay que empezar mi negociación. Y se ponen en marcha cosas que estaban medio en dormancia, concretamente artículo 4. A mí, hay dos ex ministros de Economía que me aseguran que habían logrado la luna de Estados Unidos para negociar a negociar Club de París sin artículo 4. Yo creo que eso, hoy no hay ninguna posibilidad. Y cuando el Fondo manda la comunicación que mandó al Club de París respecto a la fragilidad de la economía argentina, en realidad está marcando la cancha. El Fondo Monetario está marcando la cancha. Otra cosa que ustedes tienen que tener presente en esta visión y es cómo el Banco Mundial patea la resolución del programa de créditos argentinos. Un programa que ya debería estar vigente, normalmente lo que se hace en el Ministerio de Economía, es que asegurarse ingresos del Banco Mundial y de los organismos internacionales es que cancelen los egresos previsibles de pagos a estos organismos. Acá, la demora está llevando a la pérdida de reservas. Porque hay que poner las reservas para el Banco Mundial, porque el Banco Mundial demora la aprobación de las líneas. La forma que está demorando, a mí, me hace ver, creo que tenemos que unir todo esto. ¿Por qué? Porque el tipo que escribe las instrucciones, el funcionario, no debería haber dicho tipo, el funcionario que escribe las instrucciones para el director estadounidense, alemán, inglés, en el Banco Mundial, es el mismo que escribe las instrucciones para el representante del Exit Bank en el Club de París. En la administración de los países del G7, esas instrucciones salen de una misma unidad administrativa. ¿Está claro esto? O sea, por encima de lo que se intente vender internamente, yo veo una jugada mucho mayor que se está haciendo y que está en marcha. Y veremos de qué manera se sortea esto. Ahí también voy a hacer una consideración absolutamente técnica, pero obviamente con tinte político. Argentina, a fines de 2005, y esto vuelvo a lo que dije recién, o sea, en esa pulseada, en parte ideológica, pero fundamentalmente técnica y de policy making, en esa pulseada que yo estoy convencido que le habíamos ganado al fondo, Argentina, en lugar de trabajar adentro del fondo para cambiar cosas para que el fondo funcione mejor para la comunidad internacional, Argentina lo que hace es borrarse. No se va del fondo. Tuvo siempre y tiene hoy un director argentino sentado en el directorio del FMI. Pero Argentina no tuvo un rol proactivo adentro del fondo para cambiar las mecánicas de resolución de crisis, que hubiese sido muy deseable. Eso hubiese ayudado a que las crisis, por ejemplo, de Grecia o de Chipre, se hubiesen podido manejar de otra manera. Pero yo siento que Argentina faltó sus obligaciones para con la comunidad internacional. En este sentido, Argentina no trabajó, a partir de su experiencia, en tratar de mejorar al fondo monetario internacional. se dedicó a la retórica, que vino muy bien y fue muy electoralmente, absolutamente productiva, pero no hizo el trabajo que realmente la comunidad internacional estaba esperando de un país que está en el jefe. ¿Alguna pregunta? Una aclaración. A ver, ¿sabes eso? ¿El artículo 4 no permite diferir el arreglo? Perdón. ¿Si el artículo 4 no permite diferir el arreglo basado al año próximo? No. A ver. ¿No me quedó claro eso? El artículo 4 es un informe sobre la marcha de la economía que se hace absolutamente en todos los países. Ya que me hace esta pregunta, también le comento que muchas veces las administraciones nacionales están incómodas frente a las cosas que dice el artículo 4. Por ejemplo, la administración francesa, los franceses, no importa si son de derecha, de izquierda, son todos estatistas. ¿No es cierto? Son todos estatistas. Entonces, Francia, en general, cuando viene el artículo 4 de Francia, siempre hay palos por el rol del Estado en la economía francesa, etc. Pero a nadie le importa. Francia no dice no vengan a hacer el artículo 4. Hagan el artículo 4. El problema con el fondo no es lo que escriben. El problema con el fondo es si uno necesita la plata del fondo. Ese es el problema. Y eso es algo que lo tendríamos que tener muy presente dado los tiempos que cobran. El sistema bancario argentino para domesticar el dólar gastó la bala de plata. No hay más cartuchos. Y no sabemos si la bala le pegó bien al dólar. No sabemos si la bala. Si no le pegó bien, cuidado, pero podemos tener una reversión fuerte a situaciones que vivimos en el pasado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay estimaciones de cuál va a ser la situación fiscal de este año? ¿Va a tener déficit? ¿De qué magnitud? Acá está lleno de gente que puede responder eso con mucha mayor propiedad que yo. Pero sí, va a haber déficit y déficit brutal. A pesar de la cosmética que va a permitirle sacar dividendos por 80 mil millones de dólares del Banco Central. que es una barbaridad. El Estado en este momento no tendría que estar sacándole fondos del Banco Central, tendría que estar capitalizando del Banco Central. Pero sí, va a ser un año muy difícil fiscalmente. De dólares. De pesos. De pesos. De pesos. Sí, no, no. Perdón. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias en el tiempo para seguir en el momento muy triste. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro lo que dice el Banco Central. Gracias. Gracias. Gracias.